Gracias compañeros, Hugo Maldonado del Código nos acompaña referente a este tema de la nueva movilización irregular. ¿Cómo ven los derechos humanos esta nueva caravana? ¿Cuál es el panorama? Ya muchos partieron en altas horas de la madrugada y pues se teme porque se les vaya a violentar como ha pasado años atrás los derechos humanos. Bueno, mire, yo creo que esta situación de esta nueva caravana de este 2020, las cosas son muy distintas, muy distintas por todo lo que ha pasado tanto en México, en la frontera de Estados Unidos, Honduras llamado tercer país seguro, Guatemala llamado tercer país seguro, El Salvador inclusive. Mire, yo lo que condeno desde el Comité de Derechos Humanos es aquellos y aquellas que de una u otra forma han estado como sublevando ánimos de hondureños que vienen desde el interior del país, de cualquier rinconcito, que no tienen una oportunidad de trabajo, que se han sentido que aquí no pueden salir adelante y que anoche a las once y media de la noche ya se los estaban peleando los grupos interesados en llevarse unos por el sector de Corinto y los otros llevárselos por el sector de Agua Caliente. El pueblo hondureño y la sociedad hondureña no es un juego de damero, no es un juego de ninguna naturaleza. Cada ser humano que nacimos aquí necesitamos mejores perspectivas de desarrollo, no estarnos poniendo en peligro en un corredor de la muerte como Guatemala y México. ¿Cree usted, Hugo, que en esta nueva movilización hay intereses políticos? Yo sí creo, Alejandra. Yo sí creo porque, mire, en primera instancia, ¿quién manda a hacer esos carteles? ¿Quién se encarga de la convocatoria de las redes sociales y todo? Ayer, yo he estado muy pendiente y ayer desde tempranas horas ya había gente esperando a lo que llegaran los demás. Ya en el transcurso de la noche ya hubo una confrontación entre sectores interesados y ya le digo, pasó esto. Nosotros tuvimos que alertar a los compañeros de Puerto Cortés y Omoa y a los compañeros que tenemos en el occidente del país. ¿Por qué? Aquellos salieron a las 11 de la noche para Corinto. Estos salieron a las 4 de la mañana de este día. Entonces, hay que acompañar a nuestros hermanos, hay que acompañarlos, pero que realmente vaya a tener algún éxito. Yo lo dudo por la situación, cómo se puso el gobierno mexicano ya, en qué migrante que vaya apresándolo lo va a enviar a su país de origen. Estas son zonas dificultosas y a merced del mismo crimen organizado también. Finalmente, y de manera puntual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sumamente preocupada porque el gobierno de Honduras quizá no está adoptando las medidas necesarias para velar por los derechos de los inmigrantes. Mire, yo creo que, bueno, aquí viene un sinnúmero de inmigrantes de cualquier país de África, etcétera. Honduras no es un país seguro. Lo que Estados Unidos está buscando al llamarnos tercer país seguro, mandarnos a todos los centroamericanos para acá, es que aquí se den cuenta que no es un país seguro y que cada quien se vaya diluyendo para sus países de origen. Por lo consiguiente, la política de los Estados Unidos es enviarlos a Guatemala o a Honduras o a El Salvador para que sean presa fácil de las circunstancias sociales que vivimos cada uno de estos países. Muchas gracias, Hugo, dándonos un poco de cómo está este panorama de esta nueva caravana inmigrante este inicio del 2020. Junto a Alejandro y Rías, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.